Joder... ¿Qué haces a mí? Sonreprido ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Yo no tengo visto la cara! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si se enteran todo Exacto, vale, ok No te oídas Vale Ah, espérate ¿A quién miró? Para mí A mí, a mí, para, para, yo lo he mirado a ella, que no, que no, que no, que no, ya, ¿sí? ¿Pizza? ¡Basta! ¿Pero ayer que es cuando ha dominado? Te estás partiendo el pecho de hace... No te esperabas. Ya sabes, ¿por qué? ¡Dios, hombre! No, pero... ¿Has hablado? ¿Has hablado? Me tienes que preguntar, estás sola y ya, cuando estás dentro, casi, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos. ¿No? ¿Alberto? Sí, sí, sí. ¿Qué es el boss? No sé. Este es mi día libre. Este es mi día libre. ¿Te enjoy playing yourself? ¿Me tomen los peces? ¡Peces! Bueno, así que... ¡Vale, perfecto! ¡Ah, pues qué, está grabando! ¡Parece! ¿Ya? ¡Ah! ¡Ya! ¡Bribano, no! ¿Dónde está el prior? ¡No lo sé! ¿Dónde está el prior? ¡Qué discreto sé ahora! ¡Adelante! ¿Dónde está el jefe? ¡No lo sé! Pues si no lo sabes, quiero que lo digas, a que no lo sepas. ¡Hoy es mi día libre! ¡Pues habla, carajo! ¡Carajo! ¡Pero es que no está! ¡No sé dónde está! ¡No te diviertes jugando a esta panchada tú sola! ¿Cómo coño se juega a unos tolas? ¡A este juego, maldito de Dios! ¿A qué carajos viniste? ¡Luego te lo voy a decir a ti! ¿A qué carajo? Vale, ya te estás liendo, cabrón. Es que luego me vas a pagar el tinte para... ¡Parece en dado, profesor! Que se tiene que levantar, que si no a mí no me sale bien, profesor. ¡Parece en dado, prece en dado! ¡Sí! Nos siento, es que me estoy pegando. ¡Ya! ¿Ya? ¿Has hecho ya? ¡Ya! ¡Es que no lo he ovido! ¿Qué me estás haciendo copias de las PINEMAT?